Teruel es la provincia española con más bares a mayor altitud. De hecho, hay 23 registrados en municipios que están a más de 1.400 metros de altitud. Aquí, otro ejemplo, Alventosa, con apenas 250 habitantes. En esta pequeña localidad hay registrados hasta seis establecimientos hosteleros. Conrado, ¿quién paga la ronda? La ronda, este que ha venido, el gordo. Ha venido tarde. Hemos quedado a las 10 y ha venido tarde. Somos muy buenos amigos. Vivimos en Valencia y de vez en cuando nos escapamos del negocio. Le decimos, vamos a pasarle tuve a Sarrión. Pero eso es como ir y no ir. Nosotros sí nos vamos a comer. Almorzamos aquí un poquito. ¿Conocí en este lugar antes? Sí, sí, siempre, siempre paramos aquí. Producto de la tierra, mira. Un poco de orza y eso, pero poquito, porque luego hay que comer bien. Cervecita sin eso, por la Guardia Civil y todo, nada, sin pega. ¿Tres? Sí. Tres euros. No suelo parar mucho, pero sí que lo conocía. Por un par de paso, voy a Zaragoza, hoy Castellón-Zaragoza. Paras a almorzar, hace el descanso de media hora y así que eso. Si tú le das a la gente alegría, confiártelo, ellos te lo dan. ¿Y eso lo dan los bares? Sí, este como este, en 40 kilómetros de aquí a Teruel, poco veas como este. Buenas, Pilar. ¿Qué pasa en la Ventosa? ¿Qué tantos bares en un pueblo tan pequeño? Pues que para ser un pueblo pequeño nos debe de gustar ir a los bares, debe ser. Bueno, y también porque vivimos de ello, casi todos vivimos de este sector. Antes pasaba por aquí la carretera y entonces había mucho trabajo y vivíamos de esto. Y ahora han pasado la autovía por allí y también seguimos teniendo mucho trabajo. ¿Se puede decir eso? Que vivís de la carretera, ¿no? Sí, nosotros sí. Por eso quizás en este tramo se han juntado tres establecimientos como el huerto. En la venta del aire, si suele parar mucha gente, es un sitio que de paso... ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando? Pues llevamos 39 años. Esto ha crecido, hemos hecho ya tres reformas y ahora estamos por planta unos 1.500. Pues ahora estaremos unos 16. 16 personas. Sí, 16 trabajadores. Aquí es un sitio que es muy difícil encontrar gente, porque como estamos en un poco tierra de nadie, que no hay ni casas para alquilar, no hay muchos servicios para las familias. ¿Es complicado entonces? Es complicado, para nosotros sí. Yo tengo que tirar de anuncios de... en Mil Anuncios o Alinaen. ¿El menú que tenemos para comer hoy o qué? Sí, sí, claro. Yo no tengo algo que puedo comentar, es que me ha preparado un poco de allí, buenísimo. Me alegro que te guste. Feli, ¿se habla así todos los días con el cliente? ¿Hay ese trato tan cercano? Sí, por supuesto. Es que somos muy conocidos de muchos días, de muchos años. Y yo me encuentro en la venta del aire, que es un barrio de Alventosa, con tres bares-restaurantes situados físicamente casi uno enfrente del otro. Sí. ¿Estáis tres? Por aquí pasa la general. La construcción de los bares intentaron al lado de la carretera. O sea, el pueblo es más tranquilo y esta zona era de más movimiento de coche. Son 30 años aquí. ¿30 años? Sí. Entonces, muchos clientes de los que tenemos desde entonces, quizá. El hecho de que tengas dos bares enfrente, ¿es bueno o es malo por aquello de la competencia? Para mí es bueno. No me gustaría estar aquí sola. Prefiero que hayan más bares, que la gente elija. Incluso tenemos los mismos clientes. O sea, tenemos clientes que son los mismos. Y luego somos conocidos de toda la vida. ¿Entre vosotros? Hombre. ¿Entre los dueños? Por supuesto. Yo he ido al colegio con ellos. A Porta, porque yo vivo en mi pueblo y tengo trabajo. Y así, yo creo que mucha gente de nosotros, la gente que yo tengo contratada, que trabaja aquí, si esto no funciona, a tres personas. Tres y nosotros dos, cinco. Sí, sí, eso de verdad no lo acaban de regalar. ¿Os lo ha regalado un cliente? Sí, sí, sí. Tenemos muchos clientes. Así. Que tienen campo, que te traen unos tomates. Miguel, buenas. Buenas. ¿A qué se dedica usted? El trabajo mío es trufa. Y como todo día estoy en el campo, pues el bar, bueno, para almorzar, vengo casi todos los días al bar para almorzar. Trabajando con el tractor, o con el perro, o con la faga acabando carrascas. Entonces, si todo día estás hablando con esto, necesitas un poco de descanso y venir al bar, tomarte un café, un cortado y hablar con la gente. Porque si no, que si tú vas a un sitio grande y no te conoces, no conoces a nadie, almuerzas solo, parece que no te luce. Entonces, aquí siempre tenemos como un punto de encuentro, que si no te encuentras con uno, te encuentras con otro. Aquí está, Ciena, gracias. Bien, no, bueno. ¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajando? Pues lo abrimos a finales de marzo. O sea, hace poco tiempo. Lo llevo yo y mi pareja me ayuda. Pues yo como no tenía trabajo y el local era de mi padre, pues lo decidí abrir. ¿Vives por aquí entonces? Sí, bien, poquito a poco, pues dándolo a conocer, haciendo ofertas y todo para poderlo dar a conocer. Todo intentamos que sea a precio asequible, para que se anime la gente a echar cervezas también y aparte coman. También tenemos ofertas en el desayuno, para que vengan por las mañanas. Este viene bien porque está visible a lo que es la carretera. O sea, si estuviera más metido en lo que es el barrio no podría porque, claro, la gente del barrio, pues son gente mayor y vienen muy poco. El fin de semana pues tienes la gente de paso y entre semana pues tienes los trabajadores de aquí, pues camioneros. Entonces no puedes cerrar ningún día. Pero ya sabemos que el primer año es el que más cuesta. Entonces ya es poco a poco a ver.